Música Música Que se yo que alguien que los preparen al adulto mayor para que sepa defenderse solo porque veo que a veces no tienen capacidad, a veces no tienen económicamente para un pan Cuando se tiene se come y cuando no se tiene no se come Cuando se tiene se bebe y cuando no pues hay que mirar lo que otro come o lo toma Música 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 Yo soy un hijo de mi hija, soy un hijo de mi hija, son huérfanos de padre y madre. Bueno, eso es para pasar de ella, para sustentar a nuestras familias en la casa, nada más. No es suficiente, aunque trabajamos en el campo, en la chacra, pero es para consumo de uno nomás, no hay para brindar o para negociar. El Estado vea cómo se puede buscar un trabajo, cómo hacer trabajar al adulto mayor, porque los mayores tenemos ganas de trabajar todavía, tenemos ganas de trabajar, tenemos ideas, de qué manera se puede hacer, trabajar, hacer juguetes, hacer adornos. El año pasado yo fui allá, de la ramada, y al banco, les dije y me dijeron que no, todavía unos 5 años más del 100 va a recoger, y yo tengo ya 74 años y no hay nada. Tenía que apoyarnos mucho más el gobierno, preguntarnos nuestro bonosol, ayudarnos con algunas otras cosas también. Le haría falta al adulto mayor también una capacitación para darle un realce de autoestima. No tenemos un seguro integral, no tenemos un apoyo de un trabajo de nada, un centavo real de nadie. No tenemos un plan, no tenemos un trabajo dekiego, No mapo, por lo que justo me había una historia. Dice que hay que Ana p MDZ,